Música Realicemos la segunda propiedad En este caso que es la electroafinidad ¿Cuál es el concepto? El concepto dice que la electroafinidad es la cantidad de energía desprendida ahora Cuando un átomo neutro capta un electrón Es decir, estoy formando en este caso una anión Y si analizamos cómo es la variación dentro de un grupo o un periodo Nos vamos nuevamente a analizar el tamaño del átomo Y vemos que a medida que aumenta el tamaño de ese átomo Que lo que va a ocurrir Se va a desprender menos energía para poder incorporar un electrón ¿Por qué? Porque como el átomo es más grande La atracción del núcleo por esos electrones más periféricos Los que están más externos Es menos potente Entonces va a costar menos Que entre un electrón Y se va a desprender menos energía Caso inverso Si yo tengo un átomo pequeño ¿Qué significa que sea pequeño? Que la atracción del núcleo por esos electrones es más poderosa ¿Y eso qué va a significar? Que los electrones más periféricos Que son los que van a formar iones en este caso Están muy atraídos por el núcleo Entonces va a costar más poder ingresar un electrón Y como va a costar más por esta atracción que tiene el núcleo Que lo que va a ocurrir se va a desprender más energía Como conclusión que podemos decir Que esta propiedad que es la electroafinidad También tiene una relación inversa Con respecto al tamaño del átomo Igual que el potencial de ionización Con esto podemos concluir De que cada una de estas energías Que estamos analizando Todas varían de la misma forma Dentro de un grupo y periodo Pero lo único que va a ir variando Es el concepto Que implica cada una de ellas Pasamos a analizar ahora La tercera propiedad Que es la electronegatividad ¿Qué me dice la electronegatividad? Es la tendencia que tienen los átomos A traer electrones hacia sí mismos Para formar enlaces químicos Hay una diferencia con la electroafinidad En este caso La electronegatividad Es la atracción que tiene el átomo completo Para traer el electrón vecino De al lado Pero tiene una finalidad En este caso es para la formación De enlaces químicos ¿Ya? Gracias a la electronegatividad A sus valores A sus tendencias A atraer electrones Podemos determinar elementos metálicos Y no metálicos En la tabla periódica Existen elementos muy no metálicos Porque tienen una electronegatividad Muy alta Que significa Que tiene una energía Para atraer el electrón Grande Y eso hace que puedan atraer Sumo electrónica Y crear el electrón De al lado Y formar este enlace Los elementos Que tienen mayor electronegatividad Y que me están formando En este caso Añones Porque me están atrayendo electrones Serían el grupo 6A Y 7A Pero eso no significa Que sean los únicos no metálicos Dentro de la tabla periódica Sino que son los que tienen Mayor electronegatividad Los grupos 6A Y 7A Es decir Los que tienen mayor tendencia Facilidad para atraer el electrón Del átomo De al lado Y formar un enlace Porque también los grupos 4, 5A Tienen elementos no metálicos Pero su electronegatividad Es menor Entonces Hay una diferencia Y no confundir Con la electroafinidad También forma la electroafinidad Un anión Pero La diferencia con la electronegatividad Que acá El átomo completo Está atrayendo el electrón De al lado De tal manera Que entre los dos átomos Se forme un enlace Entre los dos Pasamos a La cuarta propiedad Que es la electropositividad ¿Cuál es su concepto? Dice que es La capacidad de un átomo Para ceder electrones Es decir En este caso Para formar cationes Dentro de la tabla periódica Los elementos más electropositivos Porque son los más grandes Son los metales El grupo 1 Y 2A En el sistema periódico Este concepto De electropositividad Va de la mano Con la electronegatividad ¿Por qué? Porque si la electronegatividad Es la tendencia Para atraer electrones De otro átomo Significa que ese átomo Tiene que ceder ese electrón Y formar el enlace Por lo tanto La electronegatividad Va de la mano Con la electropositividad De tal manera De tal manera Que la electropositividad En este caso Es la capacidad Que tiene el átomo La facilidad Para entregar Un electrón ¿Y a quién? A un átomo Que está al lado de él Que es muy electronegativo Es decir Que con facilidad Me va a atraer Ese electrón De ese átomo Que lo está cediendo Con facilidad ¿Qué podemos concluir Con las cuatro propiedades? Que aquí las podemos separar En dos clasificaciones ¿Cuáles serían? El potencial De ionización Que me forma Un catión La electroafinidad Que me forma Un anión Que son las energías Que se necesitan O se liberan La electronegatividad Que me va a formar Un anión Y la electropositividad Que me va a formar Un catión ¿Dónde está la diferencia? Que tanto La electronegatividad Con la electropositividad Van de la mano Y la interacción Entre ellos Me forma Enlace químico Los anteriores Son átomos por separado Aquí juegan En estos dos conceptos Dos átomos Uno entrega Y el otro Recibe Como conclusión De todo lo que hemos analizado De las propiedades periódicas Se lo vamos a mostrar aquí En un cuadro resumen Donde está explícito Claramente La variación De los De estas propiedades Dentro de un grupo Y un periodo Si ustedes se fijan Dentro de este resumen Que ustedes van a poder utilizar Rápidamente En la aplicación De algunas De algunas preguntas Que más adelante Se les puedan hacer Basta con que ustedes Vean este resumen Y con ellos Van a tener La explicación rápida De lo que necesitan saber Y cómo aplicarlo Entonces Aquí empecemos Los elementos De un mismo periodo ¿Por qué puse las flechas En forma horizontal? Porque es así como varía El número atómico En todos los elementos Que están en un mismo periodo Al aumentar el Z ¿Qué está haciendo? Va aumentando este Z La cantidad de electrones Hacia la derecha En forma horizontal Y por eso Coloqué Las flechas En forma horizontal ¿Qué características Tiene un elemento En un mismo periodo? Primero Que aumenta La carga nuclear Segundo Como aumenta La carga nuclear Como aumenta En este caso Como aumenta La carga positiva Del núcleo Aumenta la atracción Del núcleo Por los electrones Y eso hace que Disminuye el tamaño De ese átomo Al disminuir El tamaño del átomo El átomo Es más pequeño Yo necesito Aumentar Las distintas energías Tanto para que Atraer un electrón Incorporar un electrón O sacar un electrón ¿Qué es lo que ocurre Ahora en un grupo? Y se colocaron Las flechas Hacia abajo Porque así es como Varía El número atómico En los elementos De un mismo grupo Que se ubican En forma vertical ¿Qué pasa? En un grupo Aumenta el número De niveles ocupados Manteniendo la cantidad De electrones De valencia Al aumentar El número de niveles Está aumentando Inmediatamente El tamaño De ese átomo Y al aumentar El tamaño Del átomo Significa que La atracción Núcleo Por los electrones Más externos Los que me pueden Formar un ion Tanto galpión Como un ion Son menos atraídos Por este núcleo Entonces ¿Qué significa? Que yo necesito Menos energía Para incorporar Un electrón O para sacar Un electrón Entonces Eso Significa que Disminuyen El potencial De ionización La electronegatividad O la electroafinidad O la electroafinidad O la electroafinidad O la electroafinidad O la electroafinidad